Muy bien, este aviso va a ser rápido. Aunque de hecho no sé si alguien, o fulano, o que carajo se yo, va a poder ver este vídeo, como los demás que hasta ahora he realizado. Creo. De hecho ni ganas tenía de realizar esto, hasta para escribir, ni energías tuve de hacerlo tampoco, pero como en estas dos semanas, después de fijarme en mi último vídeo que me he tardado demasiado sin subir ningún contenido hasta ahora, quise aclarar unos cuantos detalles. Para comenzar, me he dado cuenta de que en estos últimos proyectos, de que he querido realizar para más adelante, desgraciadamente, los tuve que cancelar por los siguientes inconvenientes. O sea sobre todo por el tema de la edición. Que iba a ser una más trabajada para que los demás la pudieran ver, pero por el tema de que iba a ser más tiempo en tardarme en poder terminarlo, o que de bien, ya me he comenzado a estresarme terriblemente, y que no esté conforme con el resultado de mi trabajo. Otra cosa, me he dado cuenta, y que al igual que en muchos canales con más seguidores, o visitas de como quieran decirles, es del todo un vídeo con edición más simplista. Pero más que nada la argumentación más trabajada y atractiva para un vídeo. Que hasta ellos tienen un chingo de suscriptores que ni sé cómo lo pudieron hacer para eso. No sé si por favoritismo, amigos, o que otro soborno que ni mierda importa. Por esas razones, y a partir de ahora, para que pueda realizar vídeos de una manera más tranquila, y con buenas ganas de seguir con mis proyectos, voy a comenzar también de hacer vídeos con edición simple, pero con temas más desarrollados, y mejor narrados para que entiendan del tema que le esté comentando, y no partirme la cabeza, para sacar contenido más rápido, y evitar el estrés. Tal cual cualquiera se traga de lo que uno habla sinceramente. Si ustedes les gusta la idea de este dato, pues sírvanse. Pero si no, igual lo hago. Ya que hago estas cosas por voluntad propia, por personalidad, sin ser dependiente de otros, que muy de forma desesperadamente reciben mucha ayuda para poder continuar con lo que tienen. O sean muy necesitados y esclavos de su público en general, creyendo ser muy inmortales para que nada malo les diga. Y con un ego más alto de lo normal. Ojo, no todos, pero hay muchos que pueden llegar a ser así. Lo tercero, es que ya con tanto trabajo, esfuerzo, o alegría que siempre le pongo a algo para que todo esté bien y cuidado, como mis trabajos, al final siempre recibo muy baja recompensa, y quedándome con una cara de pelotudo como me pasa ahora, y de la idea de ya no querer con la felicidad que tuve antes, el de realizar más vídeos mejor elaborados para este canal. Preguntándome de que por qué carajos me pasa esto, como en las imágenes acá presentes para aclarar. Y eso de que en mucho tiempo la estuve haciendo para laburar, y para mostrar. Un buen ejemplo, son las visitas de mis últimos vídeos y suscriptores. De que como ya sabrán, ya con esto ya parezco un pobre diablo, y un pobre de mierda, que incluso comencé hace dos meses, y nada. Comparando con los demás, de forma tan simple, sin esfuerzos, sin que les diga nada, y con menos tiempo tipo 2, o hasta 30 minutos, al final tienen más reconocimiento que cualquiera que se rompa el alma haciéndolos. O sea, un pedazo de mierda de los demás que de igual forma, les importa un pito de lo que va pasando. Y vamos. Esta e incluso vídeos fails, mal hechos y peor trabajados, son más vistos y mejores que otros con más tiempo de hacerlos, que hasta un nene de 5 años los haría, pero de la nada ya tiene éxito. Cosa que recontra caga en esta situación, o que son unos conformistas de primera. Lo cuarto, y ya avisando de una, sin que nada se sospeche, como si otra mierda les pudiera importar de la nada, es que en estas semanas, o dos, como me paso del tiempo de realizar este vídeo, es que no voy a estar activo, y ocupado por lo siguiente. Es que me pueda cambiar de equipo para realizar mis trabajos. O sea, pasando de una PC tradicional, a una portátil. Para poder trabajar en otros lugares de mi hogar cuando me llaman, o si mi familia quieran mi ayuda de lo que anda pasando. Y así determinar más rápido mis proyectos sin interrupciones. Pero en sí, mi familia, por si alguien se diera cuenta, es más importante de lo otro que pasa por internet para aclarar, o quien sabe. También de aclarar, si a ustedes les importa de la idea, muy bien por ustedes. Y si no, pues, a joderse. Ya que lo importante de que me sienta de lo cómodo con lo que hago. Y el quinto, y último para iluminarlos, es que, capaz si no sé si soy yo o ustedes, pero en estos últimos vídeos que he lanzado, que no me escriben ni nada en los comentarios de lo que opinan, o que carajo. O algo por el estilo, ajajajaja. Y que yo llegue a la conclusión, que me tienen miedo, como si yo les hiciera algo, o que se yo de no escribir nada. Y yo la verdad, ajajaja, no sé si sentir gracia o sentir pena de ustedes, o que el teclado les pueda comer ajajaja. Ya que incluso yo si soy de escribir, y de opinar por otros vídeos y canales, demostrando que soy más que agradecido que otros ajajaja. Pero en sí, muy pocos, y hasta uno solo, uno solo, que se tomó la molestia de escribir en algunos de mis vídeos, por si llegan o tienen tiempo de checar. Que hasta yo, me quito el sombrero de agradecer a él, o la usuaria, que hasta incluso, se ganó el sobrenombre de subscriptor valiente. Y que todos los demás, jeje te digo la verdad, un poco de pena me dan. Ojo, este vídeo no más la hice, no para causar polémica, o cualquier de esas boludeces de necesitados de atención como otros hacen. Si no, con la idea de desahogarme un poco de la bronca que ahora me pasa, y que me he dado cuenta que, como he visto en otros vídeos, que nadie apoya a los nuevos. Yo con todo esto, a mi manera, trataré de seguir mejorando, en argumentos. No en edición, para quedar en claro. Y bueh gente, como me he esforzado en argumentar todo lo que yo quería decirles, y que ni en pedo como dije antes con eso de la edición, si les gusto, bien por ustedes. O si no les parece, a la mierda con lo que ocurre jeje. Igual seguiré con esto de mis vídeos, de sentirme neutral, con la idea para no tener tristeza, alegría, enfermedad, o como mierda pase. Esto sería todo para hablar, y les digo hasta otra.